y esto está todavía y a la regla de rego es que lo necesita ver si no cómo va a ver el hombre hay más enojo el diablo aplaudí la caca píselo píselo topelo contraataque uno a uno uno a uno es emocionante por eso el que se gane los 75 dólares va a terminar hasta con el alma en un hilo y el chiquito bruncido de la soca son todos de fuera de fuera de la carrera es que ya tiene de ventaja porque no mira con silente pero está bien porque el diablo no tiene zapatos ah si verdad no es lo mismo pero porque el no quiso ponerse así quiere que la soque yo comiéndome las uñas con sabor a caca ay no yo no haga el nombre de todas las mujeres en un papelito por favor uy 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 déjale que cuenta déjale ni modo tuvo la oportunidad de ganarlo 2 a 0 pero al final se la lleva el diablo ok no 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 papá eso es lo emocionante que dure ajá cabal siempre se puede toque la topela 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 como se siente después de esta batalla no la verdad que esta inteligencia es inteligencia puede saber mover también los pies como se siente le tiene las piernitas siente debilidad en algo cansancio demasiado buen ejercicio ah pues ya no voy a hacer ah no 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 ya no va a ser este ya no va a ser pero 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 cuando vayamos a chile ahorita si le toca vaya vaya entonces a continuación hay alguna vamos a hacerlo con las chicas pero de una de una forma sorteada 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 no se me había ocurrido de esa manera bravo besi bravo que idiota que idiota me llega esa es la actitud de la jocelyn la jenny también la jenny la chiclín la americana no porque puede quebrar la mano la bici está rico eso es que si es buena ciudad si yo llego a perder y pierdo va no puedo ir a hacer ejercicio yo solo para sudar no porque estamos aquí y ya no estamos allá ajá va que si va no está buena porque la más resistencia y lo peor que a tiempo levantó y no quiso venir la hueva bomba no vaya aquí están estos son no ok quien habló quien habló alguien habló alguien dio mi nombre estamos activos con el sueño es que la mojada se le están cerrando los ojos es que la mojada y la caca vamos a ver el venado mañana vamos a ver el venado venado pey tal vez se se vira este video igual que la bici porque queremos jugar ahí ah ponete una camisa de mujer y te pones una chichita ay si no ponos pey venga pey quien sigue cama ahorita va una ronda de mujeres si tiene un montón de caca mire yo caca estás cagada niña niña cagada niña cagada vaya vaya miren lo que vamos a hacer lo siguiente hace lo mismo pero con los hombres que no han participado todavía o sea solo que te dije a henry y al diablo si solo porque tenían algo rivalidad ajá por la tía llane por la tía llane que tienen la barba cochina que tiene y o cochino cada cochino me vaya a tener el primer papelito vamos a ver pase por favor alexandra por favor alexandra 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 vaya vaya ah que pasó chiquilín me quería hablar no lo siento entonces pregunta para la papá 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 descalzos versus la vez y con zapatos usted dice esta bicha demostró en el combate 4k que quien está amando las pistas ya pues ay dios mío mientras hablamos para amarren pero tiene que ser el mismo amarrado no tiene que soltarse una vejiga por eso adivinó que era la vez que vio la vida burro como tener el cuello la carne de reto o la caque vaca el polvo si la caque vaca tiene vuelvo a hacer el examen bruto es que esto es lo que se pega en el cuerpo como 10 minutos pero el jueves pasado se suponía por la cagada de vaca como lleva polvo y pues y ahí pero como no lo quiera hacer men vaya veamos veamos de sí que está haciendo pues a la cuenta de tres hombros a los romos vaya no se vale tirarse pedos con usted a la cuenta de 3 1 2 3 comienza emocionante esto vienen con todas estas chicas no se quiere dejar una de la otra por qué por qué 75 75 le van en juego la alejandra está lesionada pero no importa se pueden soltar los brazos chicas no pues no tienen que estar así todo el tiempo ves si sos chiquita no te conviene estar así son patas cortas por allá ponerlo ahorita para que no la confundan soltar a Erika soltar a Erika ves si el caballito le son de nani son rápida por atrás te le vas una cola y aprovecha aproveche 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 ya tiene ya la tiene a y a prestar una cola pausa pausa amarse el pelo quítense cola pulsera cadena aritos tenia la oportunidad de tu vida hija la regaste una vez la oportunidad una vez la oportunidad quiero el mejor me dice ahora me toqué con alguien vamos a alguien vamos Messi vamos Messi haga su apuesta haga su apuesta suéltese haga su apuesta soltala Erika soltala haga su apuesta no creo recuerde que ganar este grande haga su apuesta aquí no hay parada démosle démosle siga siga que caigan de potasio que caigan de potasio no hay cansancio si ya no aguanta déjese por vencido y ponga la pata en frente para que su contingente se la reviente casi casi tiene una tiene una rescatela rescatela aprovecha aprovecha y aprovecha ahí quédate detrás de ella aquí quédate detrás de ella cuídala es bruta le hizo el paro vamos vamos chicas por los 75 dólares y el honor recuerden si van a caer que sea de potasio no de cansancio es que aquí sabe fácil la vía maria no hay acción cuesta ahí la tiene atrás ahí la tiene ahí la tiene la otra la otra la otra no la de descansar ya va a caer por el potasio bueno las dos van a caer regresamos en el siguiente video esto está emocionante